Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con la entrega de Assassin's 4 Black Flag Vamos a ver este increíble juego, aunque muchísimos de vosotros ya lo conocéis Pero yo os lo quiero mostrar desde mi punto de vista Y algo que es bastante, bastante curioso es que vamos a ver las impresionantes imágenes Que os puedo ofrecer este videojuego, las impresionantes escenas Y bueno, voy a hacer un hincapié a las opciones que tenéis de controles y de sonido Y de hecho, os voy a comentar unas cuantas cosillas que deberíais de saber Bien, como siempre empiezo presentando un videojuego, pues mi estilo es el siguiente Yo presento en general el videojuego, en el que juego estamos por cierto Y después hago una referencia un poquito a lo más importante A lo que es, digamos así, el sonido, generar en línea, interfaz, controles, gráficos y créditos Como veis ahora mismo, yo lo tengo en español y os preguntaréis Hostias, lo tienes en español, la entrega está en inglés Bien, pues yo lo he podido descargar sin ningún tipo de virus No me va nada lento, puedo aprovechar mi tarjeta gráfica y no tengo ningún problema Si vosotros conseguís encontrar Assassin's Creed Pero no lo conseguís encontrar, digamos, en español Yo tengo la solución Porque os puedo pasar el archivo para que lo pongáis en español sin ningún tipo de problema Y bueno, como iba diciendo, vamos a presentar un poquito las opciones que tenéis Empezamos por sonido y como podéis ver, yo he bajado el volumen de la música El volumen de los efectos El volumen de las voces Y bueno, por último, las salomas no las he tocado Las he dejado activadas Porque me parece que, bueno, pues más o menos estaría bien verlas y oírlas Bien, continuando con general Aquí tenéis, vale, lo que es el brillo 5 de 10 La sangre El idioma del menú Como podéis ver No hay mentira Blanco y negro ¿Lo veis? Está un par de idiomas Bastante extensa, digamos, la gama Y bueno, pues yo Lo he dejado en Como iba diciendo Español Porque existe la opción Aunque si no ponéis el parche De español No vais a poder tenerlo Los subtítulos desactivados Obviamente No los necesito El idioma es el español Es un poco Digamos así Es una tontería activarlos Idioma de subtítulos El inglés Bueno, para que La gente, digamos así Anglosajona que me quiera ver Pues bueno, lo entiendo un poquito Y Idioma de voces Español Para que nosotros Los amantes de la entrega de Assassin's Creed Podamos ver y oír En nuestras propias carnes Este impresionante videojuego Bien chicos Una vez analizado esto Como veis aquí se puede jugar también en línea La interfaz Los controles Que si damos a personalizar controles Aquí tenéis todos los controles Como siempre Como cualquier juego de acción W A S D Para moverse Interacción con la F Y bueno Básicamente Es lo mismo En todos los videojuegos de acción Como ya he dicho La entrega promete Y bueno Yo estoy esperando que salga Assassin's Creed Unity Que va a salir a finales de año Y va a prometer Aún más acción Aún más escenas Y aún más misiones Algo que no os vais a perder Y yo tampoco Bien Como ya iba diciendo Vamos a iniciar una nueva partida Le damos a empezar una nueva partida Y Vamos a ver Lo que nos depara Bueno Voy a poner mi nombre Como veis El nombre de mi canal A ver Perfecto Y le damos a confirmar Y una vez Vamos a ver la leyenda Se está guardando Y supongo que Va a empezar Estoy esperando Un intro bastante Intenso Bastante cargado de imágenes Ubisoft Obviamente Presenta Vamos a ver Cabo de Buenavista Junio de 1715 Hace un par de siglos Como podéis ver Los gráficos son impresionantes Y la verdad que ¡Buah! Te da un temblor Digamos así Te da No sé cómo decirlo Y aquí Nuestro personaje Pues bueno Ya empezamos Con la interacción Usa AWDS Para moverte Y Vale Es decir Y bueno Digamos así Lo que es ¿Lo veis? Podéis usarlo Perfectamente Vamos a ver ¿Lo veis? Los controles Acércate Pues vamos a acercarnos Es bastante lento Porque bueno Será que Vamos a ver Si no morimos Vale pues vamos a tener que dirigir la nave Como nos dice el capitán Porque obviamente Él no puede Vamos a ver Y bueno Vale pues Nos dice Fácil lo que tenemos que hacer Disparar cañones Para disparar los cañones Mantén El clic derecho del ratón Y mueve Con bueno Con digamos así Con el ratón Para apuntar Luego pulsa El clic izquierdo del ratón Para disparar Dispara Al casco Para provocar El máximo Daño Vamos a hacerlo Lo mejor posible Ya que es la primera vez Que tenemos contacto Con este impresionante Videojuego Vamos a ver A ver A ver si tengo un poco de suerte Que no lo sé A los cañones Muchachos Vamos a ver Si pero claro Obviamente Es que aquí Fuego enemigo Vamos a ver Si tenemos algo Por aquí Como podéis ver Las imágenes Como os he dicho Son impresionantes Y Ubisoft Tengo que decirlo Cada Con cada entrega Con cada entrega Muchísimos de los críticos Piensan que bueno No Pero yo creo que Dejan mucho que desear Vamos a ver No sé lo que ha sucedido Pero La hemos cagado Aquí un poquito Vamos a ver A ver si nos deja Aquí disparar Me gustaría que Claro exactamente Ahí está Ahí está Vale Pues no hemos podido acertar Pero En esta ocasión Aquí está Este si que se lo va a comer Como veis Estos si que se van a pique Y nosotros no Vamos a ver Me gustaría que Se pudiese dar la vuelta Vamos a ver Aquí está Este se va a comer Una bomba Ahí está Uno menos Vamos a ver Vamos a chocar Vamos a cambiar el rumbo Supongo que te vamos a tener Un poquito de suerte Y vamos a poder eliminar A todos los enemigos Que es lo que tenemos que hacer Básicamente Hundir barcos enemigos Que es lo que nos preguntan Y que es lo que nos piden Mirad Este el de atrás A ver si lo puedo hundir A ver si Ahí me dan el permiso Y Ahí está Le queda muy poco Le queda muy poco Le queda muy poco Ahí está Pues aún le queda Vamos a ver Vamos a intentarlo Por tercera vez Ah Se nos ha escapado Si, si, si Esta se la come Vale pues Este está hundido Vamos a ver Los barcos enemigos Y vemos lo que sucede Se está cargando Y la victoria Es nuestra Pero obviamente Nuestro barco explota Y tenemos que hacer algo Vale Como no Nuestro asesins Nuestro personaje Nuestro divino Nuestro dios Es el personaje Uno de los personajes Que más me encanta Me recuerda muchísimo A águila roja Y la verdad Es que Yo creo que águila roja Vale Comentando un poquito Por encima Para no enrollarme tanto Se ha basado en el personaje De asesins Mirad las imágenes Impresionantes De verdad 3D O sea Es algo increíble Las personas O sea Los personajes Se ven como Si fuesen reales Quiero alimentos Que no me hagan enfermar Quiero paredes Que resistan el viento Una vida decente ¿Cuánto tiempo Te irás Con esos corsarios? Calculo que un año Dos a lo sumo Vale No más de dos Prométemelo Bueno chicos Aquí nuestro Personaje secundario Así por decirlo Está Sumergido en el agua Y está intentando Nadar Y bueno Se va a salvar Obviamente Y bueno chicos Si os ha gustado El primer Las primeras impresiones El comentario Sobre este Impresionante Este videojuego No olvidéis Que va a haber más Os lo prometo Va a haber Muchísimas escenas Que van a tener Su Su gracia Su punto Y bueno Nada más que decir Muchísimas gracias Por todo el apoyo Sin vosotros Esto no sería posible Si os ha gustado El vídeo No olvidéis Dar a like Suscribiros Comentar Siempre Dar a favoritos Y compartir Para que cada vez Seamos más Y podamos Hablar Y grabar Cosas diferentes Muchísimas gracias Por vuestra abstención Y hasta mañana Adiós Muy buenas a todos y a todas Bienvenidos una vez más A mi canal Hoy estamos Con la entrega De Assassin's 4 Black Flag Vamos a ver Este increíble juego Aunque muchísimos De vosotros